¡Ey yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué pasa hermano? ¡Ses a mí sí que es la casa perro! ¡Nah hermano! Aquí estamos en otra video de reacción, otra video de reacción, dale tu corte ahí hermano, desde la serena pa'l mundo hermano. Oye hermanito, nada pues agradeciendo como siempre los likes, los videos ahí que han compartido, las suscripciones nuevas hermano, sigan suscribiéndose al canal, denle su corte ahí y nada pues para escuchar música de los cabros que están saliendo ahora y apoyando hermano, apoyando como siempre ahí. Vamos a ver qué pasa hoy día. Tenemos un temito hermano, a ver, espérenme, déjenme bajar esto más. ¡Ya! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya hermano, tenemos un temito hoy día que nos enviaron, no sé qué me lo envió hermano, sé que me lo enviaron por Instagram parece. Y nada pues, el que me lo envió, que me hable, que me hable para etiquetarlo, el que me lo envió, nada hermano. Vamos a ver de qué se trata, es más que nada para que conozcan a los cabros ahí. Esto es Big Fly Feat LS, si no me equivoco, Big Fly Feat LS, te gusta, te gusta, se llama el temita. Así, dale tu corte hermano. Producción, había tenido unos problemas de enalfabetismo con esta, con este productor hermano. Problemas de enalfabeto. Es, el productor se llama Valhalla Inc. No, no era Balaya güey, no era nada Balaya la güey, no era como Malaya, sino que era Valhalla la güey. O sea, me lo escribieron ahí, pa, pa, pa hermano, esta güey es así, 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 y es Valhalla hermano. Así que ya hermano, no me equivoco de nuevo, no me equivoco, es Valhalla. Y en la filmación, qué terrible films, así que vamos a ver qué nos traen los cabros hermano. No sé quiénes son, pónganme en los comentarios quiénes son los cabros ahí, que me sigan en Instagram, en TikTok, que me sigan en todos lados hermano. Y denle su color ahí con los comentarios, o comenten alguna güey. Vamos a ver qué de qué se trata hermano. Qué tal, qué de qué de mí se gusta, hermano. Esa. Ya. Ese loquito que es. Y ese. Esto. Estos locos son de Serena? ¿Serán de Serena hermano estos locos? Parece que sí. ¿Son de aquí de Serena hermano? ¿Son de aquí de Serena? Vas a darle tu corte ahí en los comentarios y di si soy de Serena o no soy de Serena. Esa, 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 ah, 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 ah Enciende esa batidora Que si lo muevo así mami te hago ¡HORBANO! ¿Idea mía? ¿Idea mía o se siente como que tú quedas mucho demasiado rever? No sé si es el rever o es el delay Pero se siente como que tuviera mucho así ¡HORBANO! ¡L'ESDAGALJADAAA! 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 ¡L'ESDAGALJADAA! ¡OEY TE LUADO ES PLOO ESTE LOCO! Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó ahí, hermano? Y esas imágenes, a ver, ¿dónde está la weá? ¿De dónde era? Ahí A ver Oye, hermano, y ese loco Me está Me está Me está jugando, hermano Oye, elito, que yo, que te andáis colando En los videos, hermano Oye, elito, que yo, la me anoto Hermanos, hermano Te andáis colándote en los videos Te andáis colando en los videos, hermano O sea, bueno, se hace Oye, elito, que yo, elito, que yo, la me anoto Buena, pasita, hermano Buena, hermano, buena Valhalla Inc, hermano Valhalla Inc Buena, hermano Dale tu corte ahí, los cabros Buena Buena, le dieron todo su corte ahí Si te gusta, se llama el videíto, hermano Ahí, para que lo vayan a chequear Ahí al canal de YouTube de los cabros Y eso, hermano Déjame ver que Quedan como 20 segundos No sé qué más hay ¿Qué más hay? Valhalla Inc Ah, no, son los sellos Ya Qué terrible films ¿Qué más? Y nada más, hermano Chao, ¿qué pasó? Ya Bueno, hermano Estuvo bueno el videíto El detalle ese del Del No sé si era el reverb o el delay No más que no me tincó mucho Pero Pero estuvo bueno, hermano Me cagué la risa Más encima ahí salió elito Aquí, yo, dándole su corte ahí De colado en el video, hermano Y nada, hermano Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hermano No olviden de suscribirse al canal Denle su corte ahí Pa De la serena pa'l mundo, hermano Síganme en Instagram Cesar Music Pa, 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 ma Me hablan ahí Le dan su corte ahí nomás En los comentarios O en el Instagram Pa Si quieren alguna video de reacción Estamos ahí pa' todos, hermanos Si me demoro un poquito Contestarle Porque estoy haciendo cualquier otra hueá Pero Igual les voy a contestar Igual les voy a contestar Y tengan paciencia igual Por hermano Me han hablado hartos locos Tengan paciencia igual Con la hueá de las video reacciones Porque igual son hartas Así que nada, hermano De que salen Salen Ya Y nos vamos, hermano Cesar Music en la casa Te lo dijo Pa Suscríbete al canal, hermano Cesar Music oficial Y sigue en las redes sociales Todos los videos, hermano Que siempre se suben a TikTok Igual en unos videos Así que nada, hermano Nos vamos Esto fue todo por hoy, perro ¡Shia! ¡Shia! ¡Shia!